Este viernes culminó una fase del operativo Temblor 2 ejecutado durante tres meses. Al sur de Guayaquil, durante ese tiempo, 40 casas fueron allanadas y se regaló desarticular a cuatro bandas que asaltaban a transeúntes y centros comerciales. A las 5 de la mañana aumentó la presencia policial en el suburbio. Ocho casas fueron allanadas como parte del operativo. Los agentes de la sección técnica antidelincuencial, junto a elementos de élite de la policía, buscaban a los presuntos integrantes de esas bandas. Buscamos información, se ubicaron viviendas, se detectaron bandas que estaban operando en este sector y fueron desarticuladas en flagrancia y también mediante allanamientos. El presidente Rafael Correa recibió hoy a su homólogo paraguayo Horacio Cartes. El encuentro inició alrededor de las 10 horas en Carondelet y después de cumplir con el protocolo de bienvenida y saludar desde el balcón del palacio, los mandatarios mantuvieron una reunión privada. Acto seguido, los presidentes se reunieron con sus delegaciones para analizar la agenda bilateral entre los gobiernos, que incluye cooperación regional y asuntos en materia del medio ambiente, inmigraciones, discapacidad, cultura, turismo y asuntos técnicos, científicos y consulares. En la tarde, los mandatarios tenían previsto informar el resultado de la cita bilateral. Autoridades portuarias mantienen una reunión con representantes de embarcaciones y transportistas para buscar una solución al envío de suministros de alimentos a las Islas Galápagos tras el hundimiento del buque San Cristóbal. Se han planteado algunas alternativas para evitar posibles desabastecimientos en las islas. Una de ellas es enviar un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en tres vuelos logísticos que saldrán desde este sábado, el domingo y el lunes. Eso es imposible porque la embarcación no puede ser mal cargada para complacer la necesidad de unas personas que quieren que el barco se vaya sin un estivo adecuado para una navegación con seguridad. O sea, no tiene ningún sentido que mandemos la embarcación mal cargada para que ocurra otro siniestro. Esperamos que no vuelva a pasar jamás en la vida ninguna embarcación. ¡Gracias!